Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal que es Tutir de luces, hoy os traigo un vídeo con mis compitas de Pinky, incluye unboxing y me probaré todo para que lo veáis, así que os dejo con el vídeo y espero que os guste. Aquí podéis ver el paquete, es bastante grande porque he pedido muchas cositas, había unas rebajas geniales, después de cada clip en el que me pruebo las cosas, os he dejado las etiquetas con los precios originales de los productos, pero ahora están con ofertas muy buenas, porque os interesan. Todos los productos venían en esta bolsa, excepto unos que dentro de la bolsa llevan también unas bolsitas más pequeñas, que luego veréis. Aquí está esta cazadora naranja, que me parece chulísima para llevar un color más alegre durante el invierno. También esta cazadora negra me parece genial, me encanta la cremallera porque es muy especial y además de cerrarla con cremallera se puede cerrar con corchetes. Este jersey de lana es genial, lleva una cremallera para que vosotros la cerréis como queráis, para poner el cuello a vuestra manera, pero a mí me gusta abrocharla completa y luego doblarlo. Esta camiseta de bambi es chulísima, hasta la etiqueta es bonita y una camiseta de colores también muy alegre. Aquí veis, son unos cinturones y unas mascarillas. Las mascarillas pone que se pueden lavar 30 veces y que siguen todas las normativas. Una es de print animal, porque a mí me encanta ese tipo de estampados y la otra es una negra para poderla llevar con todo y tiene un toque especial en las cuerdas que son plateadas. Aquí podéis ver cómo quedan. Este cinturón me parece muy bonito porque es negro, es súper combinable y además es de tela, así que muy guay. El otro cinturón que me pedí es de print animal de cebra. Y también es súper bonito. Tiene un tacto de pelito que me gusta mucho. Me cogí la talla M de todos los productos porque al ser online quería asegurarme de que en todo caso es mejor que vayan anchos.